Bien, vamos a cambiar de tema nosotros por un ratito y vamos a hacer contacto con Mariel Santi como todos los mediodías y vamos a hablar de lo que se aproxima, las inscripciones. Parece increíble que ya estemos hablando de inscripciones para el próximo ciclo lectivo, pero bueno, estamos en el mes de septiembre. Mariel, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Karina? Buen mediodía para vos, buen mediodía para todos. Y sí, ¿no? Resulta increíble porque todavía venimos a los tropezones tratando de ver cómo se encara este ciclo lectivo 2020 tan raro y ya tenemos que hablar de la inscripción, por lo menos de la preinscripción. Y de esto es lo que le vamos a contar porque comienzan el próximo lunes las preinscripciones para el ciclo lectivo 2021 en las escuelas técnicas, en las escuelas secundarias. Y claro, hay que también adecuarse a la inscripción porque muchos de los establecimientos, casi en la mayoría, no están recibiéndolas de manera presencial, sino que tienen que hacerlo a través de redes sociales, a través de los mails, a través del teléfono, las diferentes líneas de comunicación que este tiempo nos ha puesto a utilizar y nos ha hecho un poco más duchos, si se quiere, en todas estas tecnologías. La escuela técnica de Roldán, la escuela 643, realmente ha lanzado la convocatoria para la preinscripción, sabemos que es una de las escuelas que tiene mayor cantidad de jóvenes de la zona interesados en formarse en la misma, lanzó la preinscripción a través de sus redes sociales, a través del Facebook. Y lo ha hecho con videítos de alumnos de los diferentes cursos y también uno que realmente aplaudo y felicito a la docente que lo hizo y a todo el personal, por supuesto, que tuvo esta idea y que lo pone en marcha porque lo han realizado con el lenguaje inclusivo. Y no le estoy hablando de la E puesta detrás de cualquier término, no señor, sino que lo hacen con lenguaje de señas. La preinscripción entonces para la escuela técnica se va a realizar toda la semana que viene ingresando al Facebook de la escuela y estará el formulario para completar. Pero nos lo cuentan alumnos y profesora. Hola, mi nombre es Augusto, soy estudiante del segundo año de la Escuela Técnica 643 de Roldán. Te cuento que, a partir del día lunes 21, día del estudiante, se encuentra abierta la inscripción a nuestra escuela. Hola, mi nombre es Hilari Francisco y soy estudiante del sexto año de la Escuela Técnica C43 de Roldán. ¿Cómo tenés que hacer? Es muy sencillo. El día lunes, por las redes de nuestra escuela, compartirán un enlace que te llevará a completar un formulario. Hola, mi nombre es Viviana y soy profe en la Escuela Técnica 643 de Roldán. Si te gustan las matemáticas, la ciencia y la tecnología, la carpintería, crear y montar dispositivos, las máquinas y herramientas, pero también trabajar en proyectos sociales y ayudar a tu comunidad, entre otras cosas, te cuento que, a partir del lunes 21, día del estudiante, estará abierta la inscripción a nuestra escuela. ¿Cómo tenés que hacer? Muy fácil. El día lunes, por todas las redes, nuestra escuela compartirá un enlace que te llevará a completar un formulario de preinscripción. Completa con todos los datos que te pide y listo. Presionás Enviar y de esa forma ya estás registrado. Podés hacerlo cualquier día, en cualquier horario y desde cualquier dispositivo, celu, tablet o compu. No te olvides, a partir del lunes 21 y hasta el 30 de septiembre, completá el formulario. La Escuela Técnica te espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!